Hola, ¿qué tal? Os contaré algo de Big Data con mis propios datos para que sepáis quién soy y dónde encontrarme. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo marketing desde 1988, soy de Palma de Mallorca, nací en el 68 y me encanta además del marketing, tengo un perro, el trekking, incluso a veces un Jack Daniels con hielo. Lo cierto es que también he estado haciendo un café aquí abajo, tengo un Instagram, tengo un canal de YouTube que se llama plandeenfoque.es, tengo un LinkedIn donde me relaciono profesionalmente con otra gente, tengo un Facebook, he estado 10 minutos en el bar de la otra esquina y ayer estuve en el corte inglés, bueno, hace unas horas en el corte inglés, pero esto que os cuento, podéis perfectamente saberlo, si sabéis cómo, porque todos estos datos son perfectamente alcanzables por cualquiera uno que quiera de todos vosotros. El mundo ha cambiado bastante y lo está haciendo cada minuto, antes había cuatro canales directamente y los cuatro eran inalcanzables para el resto de gente que no tuviera un buen presupuesto. Como veis, estos niños están con una cosa que se llama móvil. Antes, efectivamente, había cuatro canales y ahora tú puedes llegar a cualquier persona sin tener que pasar por la tele, por la radio, por la televisión o por otro canal tercero. El mundo cambia cada minuto. En esta foto se ve claramente un papá y otro. En el espacio, en el interim de ocho años, hay algo que os suena familiar. Sin duda, es la nueva manera que tiene la gente de interactuar con las marcas, con vosotros. Y la nueva manera no es que sea simplemente de una red social u otra. La manera simplemente es que ha cambiado la generación I y la generación Z, los menos de 30. Lo que no está en internet es que no existe. Pues ahora realmente el usuario tiene que operar de una manera multicanal con todos los canales. Y vosotros, los que estáis viendo esto ahora mismo, con vuestros productos, con vuestras casas de alquiler, etcétera, podéis llegar directamente a ese inglés, a ese público objetivo, a ese alemán por cualquiera de los canales que hay aquí. Y cualquiera de los datos de esas personas están disponibles y a vuestra disposición. Sin duda, hoy Facebook es el líder, pero no es el único. Facebook hoy puede servir y mañana puede desaparecer. De hecho, dicen que ya es viejuno. Pero lo cierto, si os fijáis en esta estadística, es que el segundo y el tercero son WhatsApp y Messenger. Son plataformas de mensajería. Y los chavales, que también alquilan casas o compran cosas, están usando básicamente WhatsApp y Messenger. Y luego Instagram. Pero esto es hoy. Mañana puede cambiar perfectamente. Pero hay cosas que no cambian. Y es el Big Data. Esto es una mosca. Porque si antes teníamos que usar para llegar a nuestro público objetivo, llegar, matar moscas a cañonazos, hoy las nuevas herramientas nos permiten llegar perfectamente a nuestro inglés. Que sabemos que es una persona que le gusta el golf, porque ha venido a nuestro sitio y sabemos que tiene 40 años y sabemos otras cosas. Podemos saber si le gusta el Jack Daniels. Lo cierto es que hoy recibimos más de 5.000 impactos cada día. Y la publicidad invasiva, la del push, no sirve de nada. Porque realmente estamos saturados y nuestro cerebro incluso elimina la publicidad de manera inconsciente. Por lo tanto, hoy que existe la posibilidad de hacer publicidad sin matar moscas a cañonazos, simplemente eligiendo quién es nuestro cliente, teniendo su email, etcétera, etcétera, se nos abre una nueva vía. Esto es una gamba. Antes disparábamos por doquier a cualquier hijo de vecino y pagábamos por el impacto en prensa, radio, televisión o medios con medios impresos, pagábamos por impactos que realmente no eran nuestros clientes. Pero hoy sí que podemos hacer, poner una gamba para todos los que pescadores lo entendéis. ¿Para qué? Os he dicho trucos, os he dicho cosas de mí, el trekking, el marketing, un perro, Jack Daniels. Pues si ponéis, por ejemplo, una guía de cóctel de Jack Daniels, posiblemente yo pique en el anzuelo de esa gamba. Pero bueno, vamos a hablar de cosas un tanto más cercanas. Nuestro inglés, que realmente era jugador de golf, es fácil, facilísimo de alcanzar. Y nosotros tenemos nuestra casa, por ejemplo, para alquilar al lado de un campo de golf. Pues simplemente por los canales de AdWords, de Google o de YouTube, se busca un perfil para un inglés que le guste el campo de golf, que tenga 40 o 50 años y se le da, por ejemplo, una gamba. Que esa gamba puede ser, insisto, por ejemplo, una guía de campos de golf. Y a partir de ahí, captamos a un cliente de una manera muy barata. Por supuesto que algunos clicarán y algunos no. Pero a los que cliquen, hay otra pequeña trampa. La pequeña trampa la entenderéis enseguida. Pasamos al frío, al hielo. ¿Qué sucede cuando, si ahora muchos de vosotros os metéis en alguna página de viajes y ponéis que queréis ir a un hotel a Helsinki? Hacerlo, hacerlo desde el móvil. Sucederá que durante 40 días, 30 días, 20 días, vais a recibir impactos allá donde naveguéis, sobre hoteles en el hielo. En Helsinki, en Groenlandia, en donde haga falta. ¿Y eso qué es? Eso es remarketing. Habéis entrado en una web, habéis dejado un rastro y se os perseguirá. ¿Eso sirve de algo? Bueno, se calcula, de hecho, que hasta el 40% de esas personas que son perseguidos con esos anuncios acaban comprando. No está mal, ¿no? Lo cierto es que, ahora sí, volvemos a un sitio más cálido. Esta galleta que veis aquí es el kit de la cuestión del remarketing. En cada página que entráis, dejáis una cookie. ¿Veis ese mensaje que pone aceptáis cookies? Lo que dejáis no es una galleta en sí, es un código que dejáis de alguna manera dentro de todo donde estáis navegando y con ese código lo que estáis haciendo realmente es dejando un rastro para que se os persiga. De la misma manera que el inglés ha picado para bajarse esa guía de campos de golf, también entrará en nuestra página y lo podemos perseguir a lo largo de X tiempo, haga lo que haga, para decirles qué bonita es nuestra casa al lado de un campo de golf y que quedan 5 días o que faltan 2 días o que hay una oferta que solamente se puede coger hoy. Acordaros que en marketing lo escaso y lo urgente vende, supongo que ya lo sabréis, pero bueno, de esto se hablará más adelante, seguro. El remarketing puede parecer pesado y esta galletita lo puede parecer, pero acordaros de que hagáis lo que hagáis en internet, estáis dejando vuestro rastro y podéis ser perseguidos. Aida, también la conocéis, pues en marketing debéis usar el tema de Aida. Acordaros, ¿qué es Aida? Aida, pues primero, para captar y persuadir, tenemos que captar la atención de nuestro cliente, tenemos que generarle interés, tenemos que generarle deseo y luego acción, que es lo más importante. Por ejemplo, nuestro inglés, que no sabe pero busca campo de golf, nosotros tenemos un anuncio donde pone, bájate la guía de campo de golf de Valencia, de Mallorca, de cualquier sitio de donde esté nuestra casa, gratis. Algunos clicarán, nos darán el email y algunos simplemente visitarán nuestra página para que luego hagamos remarketing en un momento dado. Pero, esto no es todo. Sin duda, el marketing es mucho más que un solo imán. Hay que atraer a nuestros clientes para que vengan y hay que atraer con cosas que les gusten, porque si no sería publicidad y la publicidad está denostada. Veréis, esto es como un embudo. Acordaros de que si los atraemos, podemos poner, por ejemplo, una cookie en nuestra web para, a través de Facebook, perseguirle, para ofrecerle una propuesta interesante de estancia en nuestra casa. Muy importante también es hoy el dayketing. ¿Ya sabéis lo que es el dayketing? Bueno, pues es day y marketing. Así son los americanos, de fácil de entender. Lo cierto es que el dayketing hoy es crucial. ¿Sabéis en Inglaterra cuándo hacen vacaciones? El Día de Acción de Gracias, si están en Estados Unidos, el Black Friday, el Cyber Monday, la Pascua, la Navidad, el Día, el Padre de la Madre o del Jack Daniels. Me da igual. Pues siempre hay una excusa para hacer ofertas sabiendo cuándo se cogen las vacaciones nuestros clientes y cuándo juegan al golf. Teniendo esto muy claro, podemos, evidentemente, luego hacer acciones con email, que es, por cierto, uno de los canales más efectivos. Los americanos dicen que el dinero está en la lista y es así. Lo que pasa es que para tener email hay que recopilar los emails de nuestros clientes y también hay que intentar captar de nuevos. Dos cosas, como veis, importantísimas. Es el atributo más valorado para un email es hacer una oferta y luego no pasarse los correos. Yo siempre digo que para hacer spam se denomina spam en email cuando envías a alguien que no ha pedido que le envíes nada en una hora intempestiva y sin un correo de valor. Todo lo demás podríamos decir que no es spam, por lo que no hagáis spam. Al final, en internet se trata de captar en esa nube que hay tanta gente los que realmente les puede interesar nuestro producto, tu producto. Y de ahí, en un goteo final, empezar a vender en la maraña de internet, que no es poca y no es fácil de entender, sin duda. Lo cierto es que hay un hecho y es que el 80% de los clientes volvería si se ofreciera un programa de fidelización. Son datos de Nielsen, no me los invento yo. Lo cierto es que el marketing incluso no es vender, sino que te vuelvan a comprar. Magnífica frase de Rolando Arellano. Para desarrollar un cliente hay varias técnicas. La primera, la reventa. Vender productos similares a los adquiridos por el cliente. O sea, yo tengo varias casas, le he ofrecido una en el mar, pues le vuelvo a ofrecer otra en el mar, pero un pelín diferente. Venta cruzada. Aumentar el nivel de un producto con un accesorio. Bueno, si tienes esta casa, pues además te voy a ofrecer bicicletas para que puedas ir de excursión. Upselling. Esto ya lo entendéis. Aumentar el nivel de producto. Por tan solo 10 euros más, coges esta otra casa que tiene jacuzzi. Y la reactivación, que es algo que no hacemos. El cliente que hace tiempo que no compra, tenemos el mail que vino aquel día, del año pasado, del otro y del otro. ¿Cuántos mails podríais tener si se los hubierais preguntado? Pues le haces una reactivación, le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo algo para ti, que es el Día de Todos los Santos en Inglaterra. Y tú sé, yo sé, que juegas al golf. Y luego están los referidos. Si a los clientes les das algo extra, refieren a sus amigos para que vengan a vuestra casa. Estas son las 4 o 5 técnicas de desarrollar un cliente. Para que un cliente, insisto, el marketing no es vender, sino que nos vuelvan a comprar. Vuelva una y otra vez mediante estas técnicas. Una cosa, este señor es Barnum. En 1854, Barnum, el creador del circo moderno, dijo esta frase, 1854. Sin promoción, algo maravilloso sucede. Nada. Tenerlo claro, no hay nada gratis. Este es uno de mis preferidos, Seth Godin. El costo de equivocarse es menor que el costo de no hacer nada. Nada, que solamente hay una gran verdad, y es que menos marketing no da más ventas. Gracias por estar ahí, y seguimos. Mucha venta, mucho alquiler. Hasta luego. Un saludo de Juanjo Bengual.